Asunto, para descongestionarlo, a este señor que murió. Veamos. Patrón, ¿qué tiene? Dice, mire, tengo un sinusite que me estoy cayendo en pedazos. Y yo le dije, vea, yo hice una botella para mí y ese sinusite me quitó. Me acabó con todo lo que tenía en la cabeza del sinusite. ¿Te dice ahí a ti? Entonces me dijo a mí ahí, vaya a buscarme y tráganme para yo huélelo. Y yo le hizo así, la huéleó. Y cuando hizo así, que la huéleó, me dijo, esa es buena. Yo, yo le dije, pues yo se la voy a dejar ahí y yo me voy. Y yo me fui, entonces. ¿Y fraco qué es lo que contiene? No, no tiene gran cosa, nada. Eso tiene genieble, molido. Ok. Yo le dije, tiene trementina. Ok. Leché un poquito de jiguera y ya eso. ¿Ese sintió bien cuando usted se la... Claro. ¿Me cuentan que ustedes eran los mejores amigos? Sí, chacho, más que mi hermano, no era ese hombre. Dice lo que siento que usted venía a diario, ¿dónde? ¿Diario? Él se montaba mucho conmigo, porque yo ponía un montón. Pero yo le voy a querer así una maidad, a un hermano mío así como ese. No. Me imagino que no. Eso no es legal, pero yo no quiero. Cuando le dan la noticia a usted de que él muere... Él me llamó. Este llamo. Yo le dije que viniera, que el pana había muerto. Dijo, ¿cómo que se murió? Dice, sí, se murió. Venga. Como que usted... Él le dio que le trajera la botella a usted, y usted se la trajo. Él la vuelió y se sintió bien. Yo le dije, usted la hable y ahora, y mañana usted la vuelve también. ¿Eso fue ayer? Hoy, fue hoy. ¿A qué hora? Estuvo como a las cuatro de la tarde, por ahí, que yo vine. Ok. Entonces yo me fui por mi casa y lo dejé ahí, pero... Él tenía como tres días, cuatro, que estaban graves, de muerte en cama. Estaba malo ahí, ella que estaba. Ya ahí, ya ahí estaba enfermito. Sí, muy malo estaba. ¿Cómo te sientes tú ahora mismo? Sabes que tú, uno de los mejores amigos tuyos. Yo me siento más. Más, para que usted sepa. Ese muchacho sí sabe, era algo que estaba ahí, como nosotros estábamos nosotros. Ok. Mire, hermano, me asustó ser mandoble. Era yo ahí que me lo he comprado. Yo iba a comprar allá abajo, aquí me lo sé. Para esa mujer que tiene a esa haitiana, está en la gente. Ok. El nombre es suyo, ¿cuál es? Roberto Montal. Gracias, Roberto. Bien. Ahí está. Vamos a esperar que él sea claro, ese caso, sea esclarecido. Yo creo que está claro ese caso de este señor. Este señor, yo creo, no tiene nada que ver con la muerte de su mejor amigo. No hay nada que buscar. Murió un infarto de Dios. Eso es así. Bueno, ¿qué dice la gobernadora?